Póngelo con calma, suavecito, ya te va a decir que sí Bueno, esta es una historia que debíamos tomar de referencia Todos los presentes y todos los habitantes de este planeta El ejemplo de la negra Casita Kundumí, Belén Casita Kundumí, negra Casita, mujer guerrera luchando Casita Kundumí, negra Casita, tu historia sigue inspirando De sangre pura africana, el valle del Cauca te grío Por el palenque y los esclavos, tu corazón nunca se rindió De niña fuiste esclava, luego tú liste al cimarrón En negros indios simulados, se inspiró tu religión Casita Kundumí, negra Casita, mujer guerrera luchando Casita Kundumí, negra Casita, tu historia sigue inspirando Con el valle va cantando, hablando de libertad Revelando ser del amo, no ser esclava nunca jamás Poco a poco abrió caminos, luchando por la igualdad Con hechizo y brujería, se libró de la crueldad Esa fue herencia de su papá Cuando aquella negra decía, si acabas Temblaba hasta el mayoral Casita Kundumí, negra Casita, mujer guerrera luchando Casita Kundumí, negra Casita, tu historia sigue inspirando Casita Kundumí, negra Casita, tu sangre y tu ejemplo siguen inspirando Casita Kundumí, negra Casita, y al corazón de la juventud sigue llegando Casita Kundumí, negra Casita, conocí tu historia y nunca la olvidaré Casita Kundumí, negra Casita, por eso lucho y esclavo en esta vida Nunca seré, oh, geló Casita Kundumí, negra Casita, tu historia ¡Hierro! ¡Hierro! Tu mujer se verá luchando Y tu moranga te canta y revive tu historia con valor Tu historia sigue inspirando Ahí ya bajó la esclavitud Con el favor de Dios ¡Cógelo! 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 Así de acudumiré, vené El Valle del Cauca no te olvide y yo no te olvidaré Tu historia sigue inspirando Eres un ejemplo para la humanidad Tu mujer que verá luchando Y quien escuche tu historia siempre la recordará Tu historia sigue inspirando Sigue tocando maraca que su espíritu en ti rescanda Mujer guerrera luchando Eh, brava guerrera, brava hechicera Tu historia sigue inspirando Este canto es de corazón, te queremos de veras Gracias por ver el video